qué tal amigos cómo están estamos en imagen líquida home edition estamos en la número 10 10 semanas ya llevamos aquí de encierro y bueno pues estamos en el momento de empezar a conversar de un gran fotógrafo pues de qué se trata a ver el fotógrafo del día de hoy es uno yo creo que el primer fotógrafo que yo tengo conciencia decir me capturó su mirada no nada más una foto aislada sino su trabajo y eso fue hace mucho mucho tiempo y aquí lo tienen se trata nada menos que de alexander rotchenko y hoy pues ya saben un poco la dinámica que vamos a tener les voy a platicar de fotografías que vienen en este libro que está fantástico el libro de la semana no pero desgraciadamente este libro está en francés este libro es se llama el la revolución del ojo la revolución dan l'oil de alexander rotchenko que curioso escriben rotchenko con rot de chenco pero lo importante es que este es un libro de editorial paréntesis del museo de arte moderno de la villa de parís entonces este libro está en francés no sé qué tan fácil sea de conseguir pero este es uno de los libros que más me han gustado de alexander rotchenko y les sugiero que no importa lo que busquen lo que encuentren en una librería de rotchenko vale la pena comprenselo vamos a platicar de este fotógrafo soviético que es así un pilar fundamental en la manera en la que vemos la fotografía hoy en día si no hubiera existido rotchenko la fotografía de hoy en día otro gallo nos cantará sería radicalmente distinta y entonces a ver por qué razón es tan importante rotchenko de dónde sale cuáles son sus influencias y aquí vamos a encontrar una vida que es espectacular una vida que impregna absolutamente el tiempo la geografía el momento histórico es crucial para entender las fotografías de este hombre fantástico de alexander rotchenko y el día de hoy vamos a ver muchas de sus fotografías y les recuerdo dos cosas número uno en este vídeo que estoy transmitiendo en este momento en facebook live lo voy a subir a youtube como siempre en youtube muchas de las fotos que aquí se ven bastante feas por la resolución del teléfono etcétera las voy a subir en alta resolución en youtube para que las puedan ver alguien me ha pedido por ahí también que las deje más tiempo pero hoy voy a hacer una cosa diferente porque además de que ya tengo el es el informe especial que pueden leer está en la descripción del vídeo también voy a hacer una galería especial con las fotos que vamos a ver el día de hoy para que las vean con toda paz y con toda calma nada más le dan clic en youtube a la descripción del vídeo van a tener todas las fotos que vamos a ver ya las tengo escaneadas y escaneadas en alta resolución de modo que son una gozada porque este es un libro con una gran impresión y además también les recuerdo que van a poder ver el vídeo con fotografías en alta resolución vamos a hablar de alexander rotchenko primero contexto esto es muy importante porque si no entendemos el contexto de rotchenko no vamos a entender nada voy a tratar también de ir platicando del contexto de alexander rotchenko a lo largo de las fotos platicando para no irnos hasta dentro de tres horas a ver fotografías sino irlas viendo pero alexander rotchenko nace en 1891 en rusia muy importante porque porque si se ponen a pensar 1891 y piensan en la revolución rusa la revolución de octubre etcétera van a darse cuenta que es justo el momento en el que alexander rotchenko es un joven y eso va a impregnar absolutamente su fotografía porque alexander rotchenko él era de una familia más bien humilde se va a vivir a una zona que se llama kazán que estaba a 1600 kilómetros de san petersburgo bastante lejecitos de moscú también y ahí decidió estudiar arte mucho muy muy importante porque alexander rotchenko primero fue pintor y escultor antes que fotógrafo estudia arte en kazán y luego se mueve a moscú pero aquí ocurre algo muy importante con alexander rotchenko y es que la revolución cambia absolutamente todo ya saben que se derroca el régimen de los ares que había sido desastroso entre 1915 1916 era unas condiciones terribles entonces qué ocurre que se da la revolución llega el lenin al poder y se empieza a conformar un país nuevo pero piensen que aunque fue la revolución rusa se da la unión de repúblicas socialistas soviéticas se van dando hasta la década de los 20 es porque todavía no estaban muy muy bien organizados entonces ya en ese momento es cuando alexander rotchenko empieza a crear arte y él se inscribe en algunas corrientes que son el futurismo el suprematismo sobre todo porque era parte de este grupo que le llamaban los suprem suprem de ahí viene el suprematismo y que había estado coqueteando con el dadaísmo y con otras corrientes de las vanguardias piensen que también había terminado ya la primera guerra mundial y que ya estábamos en el periodo de entreguerras entre el primera la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial estamos pensando en un periodo entre 1920 más o menos y 1942 más o menos son como 20 años el periodo de entreguerras que es cuando estás un tremendo cuando se da todo este momento importante de la del arte con un cambio crucial porque porque se entiende entonces al artista no como un burgués claro evidentemente el con las revoluciones y todo pues se tenía una visión marxista en la que todo lo que significaba burgués era algo así de horrible era era condenado no lo que importaba el pueblo y eran las expresiones del pueblo entonces el trabajo que empieza a ser artísticamente rotchenko se inscribe en esto que también se llama el constructivismo no el arte en construcción y en ese arte en construcción lo que ocurre con rotchenko tiene que ver con la exploración de las formas la exploración de las geometrías y es muy interesante porque rotchenko se adelantó a varias cosas de hecho los los constructivistas los suprematistas rusos fueron los que eventualmente influyeron en la bauhaus en alemania porque porque empezaron a ver luchas y empezaron a ver quienes no es que yo soy yo tú eres medio burgués y tú eres medio artística y eres formalista entonces tú tú lárgate de aquí entonces algunos artistas rusos salieron de la unión soviética y cayeron en alemania y entonces ellos fueron los que en buena medida influyeron en la bauhaus en esta escuela de diseño tan importante simplemente basta con ver los edificios las sillas en las que nos sentamos todo viene todo eso viene de la bauhaus bueno pues la bauhaus viene de estos movimientos soviéticos y rotchenko era parte de esos movimientos solamente que rotchenko no salió de la unión soviética vamos a platicar un poco de la fotografía de rotchenko mientras le sigo contando el chisme la cuestión con rotchenko es que él era un convencidísimo del tema de él no del arte por el arte al principio sino del arte como una expresión perdón porque este libro está sustancioso aquí tenemos alexander rotchenko vean nada más aquí está el hombre y muy importantes algunas características de esta foto que les estoy mostrando número 1 trae uniforme porque porque él se consideraba un obrero un obrero del arte ni siquiera del arte un obrero al servicio del pueblo que utilizaba el diseño con diferentes fines que tiene que ver con la economía la política y demás muy importante se rapa está rapado y esto porque porque es una nota relevante bueno porque alexander rotchenko se rapa en contraposición a esta idea así y piensen en esta foto famosísima de oscar wild no o sea con esta melena y todo era así como estos tiempos de baudelaire no y esto era lo que detestaban los soviéticos ellos decían no 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 eso es eso es ser un diletante y hay que ser obreros de la máquina obreros de la máquina del arte de la construcción por eso se visten como obreros ahí tenemos a alexander rotchenko totalmente ataviado bueno entonces pues vamos viendo algunas fotos de rotchenko para ir comprendiendo mejor lo que él quiere expresar muy importante con rotchenko es lo siguiente hay un momento en el que rotchenko va haciendo pinturas y mucho ojo porque por ejemplo rotchenko saben que a quién influyó y de quién fue precursor pues de todo el expresionismo abstracto de mil de los 50 en eeuu porque también recuerden se da el movimiento de los constructivistas influyen en la Bauhaus la Bauhaus acaba cerrando durante la segunda guerra mundial por los nazis porque los nazis la cierran y de ahí se van algunos entre ellos las lo mojol y nagui el profesor de fotografía de la Bauhaus se va al instituto de arte de chicago y ahí hacen la nueva Bauhaus entonces esta nueva Bauhaus influye mucho en el movimiento de el expresionismo abstracto estadounidense ya saben jackson pollock y todos todos aquellos bueno muy importante entonces es que este rotchenko hizo pinturas que se anticiparon por ejemplo a marc marc rotko no por decir una idea bueno pero una parte importante era la expresión del foto montaje recuerden que los dadaístas ya habían hecho estas protestas contra la primera guerra mundial a través del foto montaje y ahí es donde se empieza a montar alexander rotchenko pero súper importante alexander rotchenko empieza a combinar el texto fotográfico con el texto literario no con la con con la tipografía y en buena medida las revistas como las entendemos hoy ocurren gracias a estos diálogos de piensen en cualquier revista una cosmopolita en la que sea tiene textos incluidos en el texto fotográfico hay un diálogo dentro de estas estos dos sistemas semánticos de la imagen y de y de lo literario y se dan aquí entonces así es como llega rotchenko a la fotografía primero utilizando las fotografías de otros de hecho por ejemplo no sé si recuerden el trabajo de bárbara kruger se los pongo en youtube para que lo recuerden ese trabajo está muy enlazado en buena medida a alexander rotchenko y entonces aquí están algunos de los foto montajes recuerden que también el foto montaje fue una estrategia muy importante de las vanguardias europeas del surrealismo por ejemplo entonces alexander rotchenko con fotografías halladas crea estos lenguajes que son complejísimos el tema del foto montaje es la cosa más compleja que se puedan imaginar porque si de por sí una fotografía es polisémica tiene muchos sentidos imagínense combinado pues es una bomba o sea es una es una combinación de sentidos brutal hay un libro buenísimo de un queridísimo amigo que busquen los de ediciones cátedra que se llama el foto montaje de jacob bañuelos profesor que es miembro del del observatorio de cultura fotográfica y entonces bueno pues rochenko así es como llega a la fotografía y hace algunos carteles de propaganda y unos carteles súper importantes como este no este cartel fue muy importante porque era el que anunciaba la película de einsteinstein esta de él acorazado potemkin no fue muy muy importante y vean el diseño vean vean las formas vean los contrastes y ahí es donde empieza a incorporar rochenko la fotografía bueno pues uno uno esto es famosísimo esta es una cuestión de propaganda y de aquí tienen también para los que para los que sepan al cirílico al ruso pues ahí lo tienen esta es ella es su esposa es la esposa de de rochenko y es famosísimo este diseño gráfico bueno que ocurre que para 1922 rochenko decide hacer sus propias fotografías ya no quiere estar pidiéndole prestado nada a nadie y entonces empieza a hacer sus propias fotos y bueno pues se empieza a meter en la fotografía y rochenko se da cuenta que la máquina fotográfica es el mejor instrumento para poder cambiar esta idea ya no tanto del arte como de la parte social de la construcción es un momento muy muy importante porque la parte ideológica es crucial en lo que están haciendo les voy a enseñar algunos retratos de rochenko y van a ver por ejemplo aquí está el poeta aquí está este red mucha gente confunde este retrato y piensa que es de rochenko bueno lo hizo rochenko pero es de vladimir mayakovsky y vean también está rapado o sea eso y no es que fuera monja budista es que andaban en esta en esa cuestión vean o sea se rapaban como esta idea de evitarlo diletante vean este es un retrato muy audaz muy interesante de mayakovsky porque lo que está haciendo rochenko es utilizar es hacer un retrato voy a este no 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 nos importa mucho el que me importa es este porque lo que está haciendo es retratar a mayakovsky a través de su poesía de su pluma es una un tipo de retrato que no se había hecho antes no o sea no no se había tratado de hacer una un retrato abstracto un abstracto un retrato de la de las actividades de las personas entonces bueno de sus productos de sus cosas también entonces vean por ejemplo más retratos de mayakovsky este retrato es fantástico bien nada más este va a influir en otros alemanes franceses etcétera este vean vean la calidad también y muy importante déjenme les platico un poco de los formatos con los que trabaja alexander rochenko vean él empieza a trabajar con cámaras soviéticas lo cual pues ya se imaginarán no eran muy buenas pero hacia 1924 lo que hace rochenko es viajar a parís y ese viaje a parís lo cambia radicalmente por muchas razones para empezar se compra una cámara alemana una laica se compra una cámara de 35 milímetros súper portátil que le permite muchísima libertad de movimiento y entonces él empieza a detestar estos encuadres ordinarios estos encuadres que le llevaba desde el ombligo recuerden que de repente había cámaras que las ponían más bien a la altura de una cámara baja más que una cámara a la altura del ojo como la conocemos hoy en día y lo que se encuentra también en parís es este alexander rochenko es que el cambio de punto de vista es crucial él dice me encontré la torre eiffel y me pareció la cosa más aburrida y fea del mundo no pero dice que cuando iba avanzando como viendo hacia arriba en una suerte de toma contra picada se impresiona de los juegos geométricos claro él era un constructivista y entonces empieza a entender las interrelaciones y se da cuenta de que el ángulo cambia radicalmente a la torre eiffel y entonces dice esto es maravilloso otro cambio importante a quien creen que conoce en parís este hombre el queridísimo alexander rochenko conoce a nada menos que a pablo picasso pablo picasso lo cambia fundamentalmente o sea deja de deja un poco del lado esta edad de la construcción de la máquina fotográfica etcétera y se convierte más en un artista o sea empieza a entender que el arte no es solamente para burgueses que el arte tiene otras expresiones que la fotografía es arte súper importante eso es una revelación que tiene muy potente rochenko empiezas y entonces eso lo cambia para cuando regresa a la unión soviética después de ese viaje rochenko es otro que aprovecha lo mejor que tiene ideológicamente hablando pero también está dándole un respeto y un lugar al arte entonces es muy importante aquí es una de las grandes fotos de rochenko esta es una foto de su madre este aquí está la madre de rochenko él le hace esta fotografía y luego la reencuadra y es es publicada y este reencuadre se ha vuelto famosísimo una de las grandes fotos de la historia de el medio de la historia de la fotografía del siglo 20 esta fotografía de la madre de rochenko y vamos a y este es una anticipación de estos primerísimos primeros planos de estos primeros planos muy agresivos que empieza a utilizar también rochenko que no eran nada comunes entonces bueno qué más qué más tenemos quiero enseñarles más fotografías porque entonces rochenko se empieza a volver el mago vean sus retratos estas él tiene una gran comprensión comprensión de la de la geometría de la forma no vean este triángulo que se forma lo ven es una composición que tiene mucho de geométrica entonces alexander rochenko se empieza empieza a pensar en lo siguiente también que la fotografía debe ser un lenguaje nuevo que el comunismo es lo máximo no que el comunismo es lo mejor que le puede haber pasado a la humanidad es lo que piensa rochenko y dice como lo muestro a través de la fotografía como muestro un lenguaje nuevo fotográfico y un lenguaje nuevo de la sociedad y entonces lo que hace es empieza a explorar las tomas de los contrapicados agudísimos las tomas nadir totalmente desde abajo hacia arriba las tomas cenitales totalmente con la cámara viendo hacia abajo o las tomas picadas agudas vean esta toma pero aquí es muy interesante porque esta primera toma de esta escalera una toma desde el nadir desde el ángulo más bajo viendo totalmente hacia arriba le falta lo que diría el bar es el semiólogo francés rolanda como que le falta el punto uno bueno pues se lo consigue como de que no hay está una de las fotos más famosas de alexander rochenko esta toma agudísima no es una contrapicada agudísima ya estás en un terreno de la toma nadir vean la simetría vean el como la como se convierte en un triángulo esa esa este escalera y esto es una cosa muy importante porque para rochenko le queda claro que hay una realidad física táctil pero otra realidad fotográfica y dice la realidad fotográfica no es la realidad de lo que vemos y tocamos es otra realidad es una realidad aparte no a lo mejor pensando en castaneda no él empieza a hacer estas fotografías de tomas contrapicadas pero además de de planos holandeses no de estos planos inclinados a 45 grados déjenme enseñarles algunas de estas son de las fotos más famosas explora ese mundo que era imposible antes porque era imposible porque las cámaras eran cámaras de cajón cámaras enormes entonces no podías hacer tomas picadas o contrapicadas era muy complicado pero con estas cámaras portátiles con estas laica eran cámaras muy fáciles de mover hacia cualquier lado y eso le dio un lenguaje mucho más dinámico a la fotografía déjenme buscarles otra de las vean esta toma picada es la esposa de rochenko esta es una foto también que nos habla de cómo está buscando estos ángulos diferentes mucho ojo porque el maestro cartier bresson le no le gustaban este tipo de experimentos decía que eran artificiosos que era así como hacerle tru tru a la foto no a miren por ejemplo está esta fotografía esa toma picada una cámara aérea a mí me recuerda esta fotografía por ejemplo a otras fotografías de este mismo periodo de del maestro kertes de andré kertes entonces ya se ve este es de 1927 entonces ya se ve que había todo un imaginario toda una manera de pensar similar en estos momentos esa también es muy muy famosa no los desfiles ahorita vamos a platicar de eso porque esto es otro de los temas importantes de de alexander rochenko vean este es maravilloso hasta me encanta la geometría la toma picada genera estas posibilidades vean el patrón el patrón que se da en los ladrillos el ritmo que se da con las ventanas es un lenguaje que nadie lo había visto antes así de simple antes de rochenko a nadie se le había ocurrido hacer este tipo de cosas vean esta toma cenital esa toma desde arriba esta fotografía y el juego por supuesto de las sombras no estas fotografías les recuerdo que para que quienes me dicen que no las pongo demasiado tiempo el recuerden que las tenemos en una galería que está en la descripción del vídeo de en youtube vean esta vean la geometría las sombras también son exploraciones que hace rochenko pero estamos hablando de una etapa donde realmente es una aportación realmente no había habido este tipo de tomas esta es una de mis fotos favoritas de rochenko es una toma cenital casi es un picado agudísimo vean el vean la mano de la mujer está hablando por teléfono y vean la pose es fantástica la luz la composición y la toma la hace todo el punto de vista del fotógrafo es decir una cámara alta una cámara vista totalmente hacia abajo una una vista prácticamente cenital otra fotografía que me parece fantástica de rochenko es esta vean el ritmo para empezar las diagonales que tiene van en el dinamismo en las diagonales que se dan por la escalera la mujer que genera hay un contraste muy contrastada la fotografía relativamente pocos tonos intermedios muy muy hacia muy hacia los a las sombras profundas y las altas luces vean nada más qué maravilla de composición vean el ritmo también aquí arriba ritmo 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 que fotografía más dinámica es una fotografía que a mí me encanta patrones vean estos patrones de nuevo los desfiles estos temas son muy recurrentes en rochenko también por un tema de propaganda recuerden que aquí hay un tema importante de propaganda y mientras estamos con esto tomas nadir famosísimas estas tomas nadir de rochenko de estos árboles es que cuando se ve hacia arriba totalmente o hacia abajo cambia totalmente la fotografía esa es una gran enseñanza del maestro rochenko para todos los que nos gusta hacer fotografía que es cambiar el punto de vista has hecho fotografías 100 veces de las mismas cosas pues no te preocupes tomas picadas tomas contra picadas tomas cenitales tomas nadir y te van a quedar cosas totalmente inusuales déjenme buscarles algunas cosas más bueno mientras les enseño esta fotografía vean este este retrato con una contra picada prácticamente es un nadir vean que que inusual es este punto de vista bueno pero está ocurriendo una cosa importante en la unión soviética muere lenin y lenin era un le encantaba la fotografía nada más imagínense esto lenin llegó a decir que un soldado debía tener además de un fusil siempre una cámara fotográfica entendió imagínense para lenin educar al pueblo soviético es una cosa más difícil del mundo porque había un 70 por ciento de índice de analfabetismo entonces encontró que la fotografía en un instrumento de comunicación brutal y que le podía servir muchísimo para la propaganda y para poder comunicarse con toda esta masa y letrada contra con todo el pueblo que no sabía leer entonces claro que el trabajo de rochenko se convierte en una en la fotografía y el trabajo rochenko en herramientas también de propaganda en herramientas que nos permite le permitían indoctrinar a la gente con qué temas bueno por ejemplo vean este son fotografías de trabajadores tomas en italia totalmente desde arriba vean que toma tan inusual el estado de rochenko y está muy importante porque trabajadores no nunca hay que perder el acento comunista el acento de trabajadores el acento bolchevique en el trabajo de rochenko no porque si no no se entiende buena parte de que era lo que él quería comunicar bueno pero les tengo una noticia que fue muy mala vean también planos holandeses no recuerden que los planos holandeses se llaman holandeses porque en eeuu se equivocaron y querían decir planos alemanes por el expresionismo alemán recuerden que en alemán se dice deutsch y ellos dijeron duch que es holandés en inglés y bueno por eso le llaman planos holandeses no pero es un nombre incorrecto nuestros planos inclinados planos de 45 grados también muy inusuales no pero que le dan una visión espectacular a la imagen no se cambia radicalmente esto no vean esto cuando pensaba yo en esta idea de la torre eiffel y de lo que vio alexander rochenko yo creo que una buena parte lo pueden ver en estas torres en estas en este tipo de estructuras esto fue lo que yo creo que vio rochenko no este juego de las formas de los patrones los juegos geométricos la simetría y sin duda pues bueno claro que esto me parece que fue un aporte tremendo y este tipo de fotografías este tipo de antenas y todo lo veríamos también en fotografías del profesor de la Bauhaus de quien ya hablé hace un ratito laslo moholy nagui no esto es también un tipo de fotografía que se hizo en la Bauhaus de estos estas cosas y otra cosa importante como eran fotografías de propaganda una parte importante era mostrar la fuerza del cuerpo humano pero no del cuerpo humano del cuerpo soviético se acuerdan aquellas épocas en la guerra fría donde las las batallas entre las medallas de eeuu contra la unión soviética eran tremendas bueno pues claro porque lo que ocurría era que cada uno de los regímenes querían decir yo soy el mejor el más importante del mundo los soviéticos decían el imperialismo yanqui el individualismo guácala y en cambio eeuu decía no ellos lo que quieren es subyugar las libertades y toda la historia entonces una parte importante es la propaganda a través del cuerpo a través del deporte y vamos a ver aquí hay toda una toda una un segmento de rotchinko sobre los desfiles sobre estos tipo de tomas recuerden que si me voy muy rápido van a poder ver estas fotos en la galería que les pongo y en youtube voy a tratar de dejarles un poquito más de tiempo pero porque no me puedo detener son muchísimas fotografías pero muchas de esas fotos ya son de propaganda pura y dura porque rápidamente no olvidemos cuando lenin muere quien llega estalin y estalin bueno fue una cosa tremenda fue un asesino mató a millones y para él el único individualismo que cabía era él mismo o sea era celosísimo no soportaba que nadie nadie cuando digo nadie es nadie un fotógrafo menos nadie le hiciera la sombra y entonces tenía todo un sistema de represión tremendo y además él impulsaba un tipo de arte que era el realismo soviético que era exactamente lo contrario a lo que quería decir rotchenko entonces qué ocurre estalin siendo un vengativo un desgraciado un mendigo un todo lo que ustedes puedan imaginarse pues empieza a perseguir a todo no es raro que varios de los amigos de rotchenko acabaran en el gulag acabaran en siberia el propio alexander rotchenko se salvó de milagro se creó otra asociación rotchenko funda la asociación de fotógrafos octubre y se crea otro organismo paralelo para atacarlos y ojo saben que en que empiezan empiezan a atacar a rotchenko de formalista de esteticista los comunistas más asendrados más acérrimos tenían este este esta idea de no tú eres un esteta tú eres un burgués imagínense este arco que había tenido rotchenko de haber sido primero un artista luego decir no yo no soy artista yo soy un técnico de la máquina fotográfica y luego conoce a picasso y entonces ahora sí dice a no pues si es arte claro que es arte pues es como toda una cosa tremenda que pues no es una no es es algo que da muchos muchos problemas les voy a enseñar un par de fotografías esta es una fotografía clásica de rotchenko pero déjenme ver si encuentro rápidamente otra fotografía donde podemos ver cómo la expresión cambia radicalmente una imagen una parte grande es el gesto de la chica la toma contrapicada aguda vean el pelo como como le medio cubre pero una cosa interesantísima es que la expresión lo es todo esta misma fotografía sonriendo no funciona y rotchenko es una foto de esta chica sonriendo la chica sonriendo entonces claro se acuerdan de esta figura de la señora de nuestra señora de las iguanas de graciela iturbide cuando tú ves la hoja de contactos de graciela de la maestra iturbide te das cuenta que la señora de las iguanas estaba risa y risa y todo esto pero es hasta que encuentra esta pose de como no sé de altivez de dignidad etcétera esa es la toma importante pasa lo mismo con esta fotografía de rotchenko esta fotografía con sonrisa no funciona pero la fotografía es maravillosa vean esta otra es una de las fotos más famosas emblemáticas del maestro rotchenko vean las geometrías vean la bandera atrás generando un triángulo vean la forma de la trompeta y el ángulo súper inusual una toma desde el nadir wow esta es libertad pura libertad pura y dura por aquí vi una cosa de generar porque vi un mensaje rápido horacio artín dice saludos bueno oscar rotchenko dejó claro que la libertad artística no se mezcla con el poder pues vaya que sí es una reflexión súper importante porque efectivamente el poder político y el tema que tiene que ver con el arte acaban mal no funcionan muy bien hay miren estas fotografías muchas fotografías deportivas de rotchenko vean que encuadre y cuántas fotos habrá hecho rotchenko cuánta película habrá gastado para llegar a hacer estas fotografías de clavados maravillosas vean nada más está vean este encuadre entonces rotchenko pues es y no es un objeto también del estalinismo porque no le queda mucha opción o sea es o te mueres de hambre o te persigo o empiezas a hacer fotos de propaganda soviética esta foto me encanta me encanta me encanta vean esto esto es una maravilla cuando le digo mis fotos a mis alumnos en primer semestre en fotografía básica fotografía buena o mala con esta sudan porque tiene tantos elementos complejos el patrón las sombras el contraste el plano inclinado que bueno este es un festín esta fotografía es una cosa que de verdad es para gozarse no quiero enseñarles algunas otras fotos de deportes de rotchenko recuerden esta idea de la propaganda que sigue ahí siempre no de la del sitius altius fortius no esté más más fuerte pero además qué bueno era vean la tensión de las piernas y mucho ojo porque aquí en general en la unión soviética se critica de una manera muy profunda en la parte sexual no sea no pues son fotografías de cuerpos pero no son fotografías sexuadas no incluso estaba prohibido a la pornografía en la unión soviética porque se veía como una forma denigrante para el ser humano vean estos 10 desfiles cuando veo estas fotografías me acuerdo de las los carros alegóricos y lo que nos hacían armar el día es de mayo cuando era niño en primaria bueno pues ríanse tres u cuatro semanas para hacer una coreografía chafa y en cambio vean estos montajes que se armaban los soviéticos en sus súper desfiles vean esto bueno pues también daba cuenta de esto alexander rotchenko a través de su fotografía qué más les cuento de rotchenko pues fue perseguido fue atacado no le permitían hacer fotografías hubo un momento en 1933 que para hacer fotografías en la calle en la unión soviética te ibas a moscú necesitabas un permiso no podías hacer fotografías simplemente porque andaba yo por aquí con mi camarita no o sea así era un tema de persecución brutal y a un aspecto menos conocido de rotchenko que les quiero compartir pero que vale la pena es su fotografía de circo y fotografías de teatro aquí es muy interesante porque hay un cambio radical por ejemplo en el empleo del foco suave aquí rotchenko no sigue con esta idea que había trabajado durante años de la fotografía directa aquí como que es un tema más de ensueño y es muy interesante porque cuando cuando uno ve estas fotografías de teatro y ve por ejemplo las de kudelka dice a mira qué interesante cómo son aproximaciones muy muy distintas a estos mismos fenómenos del espectáculo no trabajó tanto rotchenko los temas de circo y de teatro pero hay una parte de su trabajo que hay que ver y no es de tanta calidad de un problema importante era la falta de luz sin duda y el movimiento o sea aunque él utilizaba cámaras de 35 milímetros y tal no era fácil hacer tomas aquí entonces sus fotografías no son de tan buena calidad en estos aspectos aquí tenemos al maestro rotchenko no para que vean nada más la calité vean sus cámaras cámaras de formato pequeño que le daban muchísima flexibilidad que más déjenme ver me quiero vean déjenme ver porque hacia el final de su vida para 1940 aquí está una toma típica de alexander rotchenko vean como o pero como oprimía el obturador con el pulgar aunque interesante para estas tomas en vertical bueno pues para 1940 lo obligan a hacer reportajes tal cual reportajes de la construcción de una de un canal en el canal del mar blanco y báltico conectándose a miren les quiero enseñar otras fotografías porque también hubo un enlace muy importante con la nueva objetividad las cosas como las que hacía albert renger patch pues ya las hacía rotchenko no o sea y es un diálogo o sea tampoco piensen que era un tema de absoluta de absoluta de estar totalmente aislados o sea había diálogos entre los diferentes textos artísticos fotográficos de alemania de francia de la unión soviética a pesar de todo no a pesar de todas las presiones políticas pues sí que había estos diálogos y quiero ya nada más enseñarles algunas de las fotos que hizo hacia el final de su vida rotchenko que tienen que ver mucho con estos estas construcciones que además déjenme decirles que una cosa muy triste porque eran de canal la realizaron presos políticos gente que había estado en el gulag algunas de las últimas fotografías que hizo alexander alexander rotchenko de la construcción de estos canales aquí están algunas imágenes de y todos ellos eran presos políticos muchos morían muchos morían porque estaban en condiciones terribles no condiciones infames pues así le iba a los enemigos de stalin entonces imagínense porque rotchenko era bastante cuidadoso también en no meterse en camisa de 11 vagas pero rotchenko acabó pues deprimido no sin dinero enfermo y la verdad es que el final de la vida de rotchenko fue triste en ese sentido porque no era apreciado como artista era perseguido por el régimen estaba siempre a un pelo de que lo metieran a lo mandaran a los campos de trabajo forzado en siberia etcétera entonces vivió los últimos años de su vida con una gran persecución y con un gran miedo no de que con una una falta de libertad de expresión brutal que realmente no nos permitió ver qué más podría haber hecho el maestro alexander rotchenko una de las grandes figuras yo les diría que alexander rotchenko fue de verdad grande entre los grandes es uno de los fotógrafos más importantes que a los compañeros que tienen alumnos no pueden dejar de darles de platicarles de rotchenko a sus alumnos de mostrarles sus fotografías porque de verdad que sin este gran autor la fotografía no sería como la conocemos hoy él incorporó una gran cantidad de temas que van desde lo ideológico y no me refiero a la propaganda ni al comunismo me refiero a la percepción que tuvo del mundo del arte cómo fue mutando cómo descubrió esta idea de que si la fotografía es arte o sea vamos a dejarnos de tonterías no y el arte no es malo el arte no tiene que ser calificado de burgués el arte es expresión esa es una de las grandes grandes enseñanzas del maestro alexander rotchenko uno de estos grandes fotógrafos cuya cámara fue un instrumento revolucionario pero no nada más revolucionario en lo ideológico sino revolucionario en el lenguaje de cómo nos expresamos a través de la fotografía de cómo podemos comunicar lo que pensamos lo que queremos lo que sentimos con la cámara fotográfica me gustaría cerrar algunas cosas con algunos pensamientos sobre rotchenko algunas de las enseñanzas de alexander rotchenko lo número uno es el cómo se entrelaza el tiempo en la geografía el momento histórico con lo que queremos decir y con explorar una enseñanza enorme de alexander rotchenko buscar nuevas maneras de ver nuevas formas de entender el mundo a través de la cámara entender que la cámara siempre está mediando lo que tenemos enfrente contra la realidad que va a acabar en nuestra en nuestra cámara en nuestra imagen fotográfica no olvidar nunca que la fotografía no es la realidad por eso se da esta idea del efecto realidad y yo creo que ver el trabajo de maestros como alexander rotchenko nos hace empezar a hacer enlaces con otros grandes maestros entender lo que está ocurriendo y disfrutar imágenes que son maravillosas y que vale la pena contemplar bueno pues ya es tiempo de despedirnos muchísimas gracias por haberse conectado les mando a todos muchos saludos nos estamos cuidando mucho espero que ustedes estén haciendo lo mismo les deseo mucha luz mucha buena energía que estén muy bien nos vemos dentro de ocho días gracias por haber acompañado en este episodio de imagen líquida home edition dedicado al maestro alexander rotchenko hasta pronto i alexander i alexander i alexander alexander